Yo creo que hasta ahorita, sin duda, Spider-Man fue... Yo venía justo de... Había hecho la prueba de voz para hacer a Tom Holland en Homecoming y no me quedé y entonces yo estaba súper deprimido porque dijera mi oportunidad para hacer Spider-Man es mi superior favorito. ¡Ya! O sea, no va a haber otra Spider-Man. O sea, ahora ya... Bueno... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, ¿no? No, no, yo lo estoy confirmando. Ya los conocen los fans van a empezar a decir, confirmad. ¡Es exclusiva! Exacto, no. No, yo estaba súper deprimido, literal. Mi mamá me acuerdo que me vio y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, es como, ya no fue Spider-Man, ¿no? Y mi mamá como, pues, ya, hijo, déjalo ir, ¿no? Güey, puede llegar Miles Morales al MCU, güey. Ojalá, ojalá Disney me reportó. Aquí mi número. Y nada, y justo después llega... Yo empecé a hacer a Miles Morales primero en la serie animada de Disney Channel. No, Disney XD. Y pues yo estaba muy contento. Dije, bueno, hice Spider-Man en la serie animada. Cool, ya es algo, ¿no? Y de repente... El morenito, por lo menos. Ajá, mínimo tres personas lo van a saber, ¿no? Ajá, ese que nadie conoce ahorita. Ahorita. En ese momento, ¿no? En ese momento nadie lo conocía. Yo me acuerdo que me preguntaban, así, de, ¿qué personaje estás hecho? Y yo decía, chiqui, pega, ¿no? Y decía, Miles Morales. Y decían, ay, ¿quién es tú? Y nadie, estás así como, cool, ¿no? Y justo llega la peli y justo primero me hablan para hacer el tráiler. Me dicen, queremos que grabes el tráiler porque tú haces al personaje en la serie. Pero esto no confirma que vayas a hacer la película. Nada más porque la neta nos surge el tráiler y nos surge que alguien lo grabe, ¿no? Sí, y para que lo sepan, también el otro día platicábamos de eso. Alguien me decía, no, este, Hotel Transilvania no va a tener las voces originales. No, a ver, todos los tráileres, casi todos los tráileres son con quien está ahorita. Con quien puede. Con quien pueda para sacarlo rápido y son voces preliminares, ¿no? Sí, 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 completamente. Así fue la de Into the Spider-Verse, el tráiler. Yo lo grabé, ni siquiera me emocioné tanto porque fue como, no, no te emociones porque si no lo grabas tú te va a doler, ¿no? Grabé el primer tráiler, el segundo tráiler, ya después me hablan para la prueba de voz. Me dicen, bueno, pues ven para la prueba de voz. Ya hiciste los tráileres mínimo para ver si te quedas o no. Brooklyn se va a colapsar. Mi familia vive en Brooklyn. Miles, ¿qué te sucede? Y llegué y sí me enteré que fueron pruebas de voz con muchos actores, muchos. Y cuando me dijeron nombres, me puse más nervioso porque son compañeros que admiro muchísimo de mi generación y más grandes que fue como, no, o sea, yo estaba como de, no, no, ya no me quedé, ¿no? Y llegué. ¿Cuántos eran? Seguro estaba Pepe Toño Macías. No, no. No, no. Porque todavía quería ser Spider-Verano. No, 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 no. No, pues había muchos, no voy a decir nombres porque no se trata de eso, pero Alex me quiere que quiera la exclusiva. Pero, pues nada, hice la prueba de voz y yo me acuerdo que cuando entré me relajé y dije, mira, si esta es mi única oportunidad para hacer a Spider-Man, la voy a disfrutar al máximo, no me importa si no me quedo, la oportunidad está aquí, entonces vamos a hacerlo. Y lo hice y para mí fue como un cariñito al niño Emilio, que era súper fan y nada, después me avisaron que me quedé ahí, literal, me acuerdo que yo estaba al teléfono, estaba comiendo con mi mamá y cuando me avisan fue así de, los empecé a llorar porque fue como de, no puedo creer que, o sea, no lo vi venir. No, mamá, no sabías nada de lo que iba a pasar. Nada. Y además todavía ni siquiera dimensionaba cuando grabamos la peli, yo le decía al director y al cliente de Sony, le decía, oigan, porque justo había salido Homecoming o no, Civil War, creo que Civil War y venía Homecoming y justo estaba este hype con Tom Holland, lo cual también me dolía porque yo le había dado voz a Tom Holland en otros proyectos y entonces yo estaba como, como de, sabes, como no fui yo y yo les decía, es que quién va a ver esta película si está el hype de Spider-Man con el MCU, o sea, el universo cinematográfico trae a todos los fans, o sea, y no sé si la gente vaya a querer verlos y porque no está conectado, porque ya todos nos acostumbramos a que todo tiene que estar conectado con algo, ¿no? Y me decían, no, tú confía, ¿no? Y grabé la película y fue como, es que esto está brutal, de verdad deseo que le vaya bien, o sea, espero que le vaya bien. Y nada, no vi venir esto de que ganara el Oscar de la mejor película animada y que tanta gente le gustara y que rompiera 20 mil cosas, o sea, no lo vi venir, entonces, pues sí, yo creo que esa fue una de las sorpresas más grandes que tuve y además, bueno, como dato curioso, el día de la grabación yo llegué con mi playera de Spider-Man, que tenía de años, que era como mi disfraz de Spider-Man, yo llegué a grabar así porque fue de, aquí sí. De obligar a Emilio López. Así, ¿no? No, porque fue como quiero llevar a ese fan interno porque yo voy a honrar a todas estas personas que quisieran estar aquí, voy a honrar a todos esos fans que aman al Hombre Araña y que darían todo por tener esta oportunidad y que lo conocen tan bien y que, y que hasta se me pone la piel chinita, ¿no? Y que desean tener un momento íntimo con el personaje, entonces, sí, fue un personaje que significó mucho para mí. Einstein dijo que el tiempo es relativo, ¿no? Tal vez no llegue tarde, tal vez ustedes llegaron antes. Lo que hablábamos, o sea, te va recomendando con tu, con tu propio trabajo y el reconocimiento de la gente llega cuando tiene que llegar y te empiezas a posicionar también en el gusto del público de forma natural, como tú lo aprendiste en la escuela. No tengo que estarles diciendo al mundo quién soy o qué hago para saber quién soy y qué hago. Yo, por ejemplo, en estos últimos años te he escuchado cada semana en mi casa o con Spider-Man, con Spider-Verse o con Unidos y es una voz que escuchan todos los niños de Latinoamérica todos los días o con Ben 10 cuando llegan a Cartoon y con mis enanos de la edad que consumen justamente eso y también con nosotros que amamos el, 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 el multiverso y Spider-Man, pues ya te convertiste en, en esa voz que tenemos, este, en la cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, pues gracias a tus enanos a lo máximo. Y, y, y seguramente, eh, tú ya te escuchas, ¿no? Sin que sepan los demás, ves a alguien que te está viendo o que te está escuchando, ¿qué, qué, qué sensación te da eso? O sea. Pues eso es muy extraño. Es muy extraño. Eh, justo también aún me toca vivir como estas dos vidas, ¿no? Eh, porque justo también hay mucha gente que de repente cree que nada más hago doblaje y justo he tratado de llevar mi carrera haciendo doblaje y haciendo teatro, televisión, con cine, como empezar a, a nivelar esas dos partes, pero algo mágico con doblaje que me encanta, que es una de las cosas que a algunos actores yo creo que les frustra, a mí me fascina, es esta cuestión de que nadie sabe que eres tú. O sea, el poder ir a una sala de cine y poder ver real la reacción de la gente, porque si yo estuviera apareciendo en pantalla y llego a la función de cine, por supuesto que seguramente todo el mundo va a ser como, wow, esto es horrible, o sea, güey, qué gran película, ¿no? Sí, sí, sí. Por quedar bien, pero el poder llegar a una sala de cine y escuchar el trabajo y saber que nadie aquí sabe que soy yo y poder ver real las reacciones de las personas y saber si se emocionaron, si no se emocionaron, si conectaron, si no conectaron, para mí eso es lo máximo y no me importa que sepan que soy yo, ¿no? Me da igual, de verdad, o sea, no lo hago por eso, lo hago porque si les puedo regalar un momento íntimo a la gente en el cine, donde todo mundo está conectado viendo la misma cosa en una sala oscura, donde se nos olvida qué está pasando allá afuera, donde nos emocionamos, donde lloramos, donde reímos, para mí eso es, ya, misión cumplida, o sea, justo con Spider-Man me pasó que entré a una sala de cine el día del estreno y había un niño sentado al lado de mí que voltó con su mamá y le dice, mamá, yo no tengo una cosa, ¿por qué este Spider-Man es distinto? ¿Es que se llama distinto? ¿Es distinto? ¿No es Spider-Man? Y entonces como que el niño estaba medio frustrado, como que no entendía, ¿no? Y yo como, chale, ¿no? Y empieza la película, todo, termina la película y atrás, yo así como de, cómete, ¿no? Ya, controla a Sofía, la señora, y este, nada, termino la película y volteo y veo al niño super emocional, dice, mamá, yo quiero ser mares morales, y volteé con mi mamá y así, ¿no? Empecé a llorar, y yo estaba como de, ven acá, yo te quiero abrazar, ¿no? Porque para mí era como, ya, trabajo hecho, no me importa, ese niño de verdad no me importa si sabe que soy yo, no, eso es lo que, él de hecho ni le tendría que importar, o sea, lo importante aquí es que se enamoró de la historia del personaje y que le regalé algo especial para él, que tú no sabes si eso va a ser su infancia, si esa película lo va a acompañar en momentos complicados, o, ¿sabes? Ya con eso para mí es trabajo hecho, ahí está. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.